La realidad es que esto que ha presentado el gobierno es el presupuesto del ajuste. Macri va a presentar con el presupuesto de hoy su último presupuesto como presidente, ¿no? Y lo que vemos realmente es que es un presupuesto que genera un gran ajuste sobre la clase media porque aumenta el impuesto a las ganancias, algo que en campaña el presidente Macri dijo que iba a sacar definitivamente, bueno, no solamente no lo sacó, sino que le aumenta el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores que pagan ganancias, en definitiva un golpe mortal a la clase media más todavía del que tiene. Por otro lado es un presupuesto que le va a pegar muy fuerte a los jubilados porque le saca a los jubilados la posibilidad de poder tener algún otro ingreso en blanco a través de otro trabajo. Hoy sabemos que cientos de miles de jubilados no pueden vivir con 7.000, 8.000 pesos por mes de jubilación o de pensión, esa es la triste realidad, por lo tanto necesitan otro ingreso. Bueno, les prohíbe, o tenés este ingreso o tenés el otro. Y después es un presupuesto, para tratar de ser muy sintético, que pega muy fuerte en todo lo que son las áreas de educación, en todo lo que tiene que ver con las universidades, en todo lo que tiene que ver con el salario a los docentes de universidades en general. Bueno, por lo tanto es un presupuesto que le pega muy fuerte a la salud. Para que se den una idea, la partida más grande de este presupuesto del ajuste de Macri es el pago de intereses de la deuda, por lo tanto vamos a pagar más intereses de la deuda externa que contrajo Macri, que es una deuda externa usuraria, que está generando recesión, inflación, pobreza, y por ejemplo, baja proporcionalmente las partidas de salud. Bueno, por lo tanto los jubilados van a tener menos medicamentos, va a haber menos medicamentos en los hospitales y menos atención en la salud. Diputado, ¿se va a meter en el debate la cuestión del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero? Sí, por supuesto. Eso fue la gran estafa que vivimos ayer todos los argentinos, porque ese fondo en realidad es un fondo que iba desde el año 2009, desde la zarca del Gobierno Nacional, a las provincias y a los municipios en forma directa. Estamos hablando de que en este año, de 20.000 millones que tenían que ir a los municipios y a las provincias, van a ir nada más que 4.000. por lo tanto, pierden los comerciantes de cada ciudad, porque va a haber 16.000 millones de pesos menos en el consumo de lo que pueda pasar en cada una de las ciudades de la Argentina. A ver, claramente, va a haber menos ventas en los comercios, porque esa plata no existe, esa plata se va en pago de intereses de la deuda, va a haber menos trabajo, porque los empresarios no van a poder venderle a nadie, va a haber menos trabajo en general de todo lo que significa la obra pública, porque no va a haber obra pública o va a haber muchísimo menos. Para que ustedes entiendan, en 3 días, para tratar de parar el aumento del dólar, el Gobierno del Presidente Macri perdió o regaló 757 millones de dólares. En 3 días. Eso es lo que significa para todas las provincias argentinas y para todas las ciudades es el Fondo Federal Solidario de acá a fin de año. Muy bien, la última, diputado, para que pueda ingresar a la comisión. ¿Cómo le resultan, Dios? ¿Son creíbles los números del 23% de inflación o de un dólar a 40 pesos como está previsto en el proyecto de presupuesto? Sinceramente, nosotros vamos a poner absolutamente toda la voluntad para poder creerle al Presidente Macri, pero es muy difícil creerle cuando el presupuesto pasado decía que los argentinos durante todo este año íbamos a tener un dólar que a lo sumo iba a llegar a 18 pesos y hoy ya estamos con un dólar a 40. Por lo tanto, todo en la Argentina cuesta el doble, porque vos ganás en pesos, el señor que trabaja acá en la administración gana en pesos. Ahora, los precios se pagan en dólares, por lo tanto, cada uno tiene la mitad de lo que tenía. A ver, claramente, este presupuesto de Macri significa una Argentina donde según la Universidad Católica, cuando Macri inició su presidencia había 29% de pobreza, hoy estamos llegando a 35% o 40% de pobreza. Entonces, cuando Néstor Kirchner había recibido a la Argentina con un 62% de pobreza y Cristina la entregó a un 29%. Claramente, hoy tenemos una Argentina súper endeudada, 150.000 millones de dólares. Bueno, claramente hoy tenemos una Argentina donde se aumentó al doble la desocupación. Entonces, no se puede votar este presupuesto de Macri, que es el presupuesto del ajuste. Hoy es el día del jubilado. Bueno, un saludo grande, aprovecho, Alan, para todos los abuelos de la Argentina y decirle a los abuelos que nosotros, los diputados nacionales del Frente para la Victoria, vamos a seguir defendiendo los derechos de los jubilados y los derechos de los abuelos y que hay una esperanza que todo esto va a pasar y que van a volver a poder tener los abuelos una vida digna, con medicamentos gratuitos y con todo lo que ellos se merecen con una jubilación, una pensión digna.